Esta canción nos enseña que Jesucristo va a ser la diferencia en todo matrimonio Registrado en el cielo, he esperado el momento para decirte lo siento Por los errores del pasado, que te han dejado con heridas muy adentro Soy el mismo hombre pero con un nuevo corazón Soy el mismo hombre pero con un nuevo corazón Soy el mismo hombre pero con un nuevo corazón Soy el mismo hombre pero con un nuevo corazón Mujer ya no dudes, mis sentimientos son reales por ti Descansa en mis brazos, quiero tenerte protegida aquí Como Dios amó a su iglesia, el mismo Dios me ha enseñado a amarte Así te amo tanto Eres vasofragil Has estado en los tiempos buenos No sufras quebrantos También en los tiempos malos El Señor me ha cambiado Ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús Y ya se acabó el llanto Por favor no digas nada Si el Señor te enfregue en tu corazón Si el Señor ha guardado mi barca Para mostrarte que voy yo también puedo amar Soy el mismo hombre pero con un nuevo corazón All right Soy el mismo hombre pero con un nuevo corazón Mujer Soy el mismo hombre pero con un nuevo corazón Oh man, praise Jesus, him have a plan Oh man, oh man Oh man, oh man Oh man, oh man Oh man, oh man Jesus, him have a plan Jesus, him have a plan Jesus, him have a plan I think you understand Oh man, oh man, oh man Oh man, oh man No puedo luchar solo No puedo luchar solo He esperado este momento Para decirte lo siento, oh yeah Soy el mismo hombre pero con un nuevo corazón All right Soy el mismo hombre pero con un nuevo corazón Oh yes Soy el mismo hombre pero con un nuevo corazón Yeah, yeah Soy el mismo hombre pero con un nuevo corazón Yeah, yeah Soy el mismo hombre pero con un nuevo corazón Yeah, yeah Soy el mismo hombre pero con un nuevo corazón Nuevo corazón Soy el mismo hombre pero con un nuevo corazón Nuevo corazón Gracias.